Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa Para ustedes esta noche Bienvenido sea La música estrella sancera Está a punto de iniciar Esta noche para todos ustedes Bienvenidos hoy Es la presencia y la participación Estrellas de la Salsa para ustedes Es el cumpleaños de Fergie Y un fantasía Rumba caliente Caribe Estrellas de la Salsa Bienvenido sí señor Estrellas de la Salsa Esta noche Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa Mamanesame porque se han visto a las fiestas y a las mamás solteras Las mamás solteras Bienvenido sí señor Esta noche Estrellas de la Salsa Ok jóvenes Veremos a toda la gente que nos acompaña En esa gran super noche Queremos hoy saludar a toda la gente bonita Que nos acompañe Esta noche Bienvenidos a bordo Hoy en ese gran super lugar Sí señor Bienvenidos hoy Hoy queremos saludar A más y nada menos Bienvenidos a todo el combo callejero Todo el combo callejero Que ya nos acompañan en este programa Mi compadre el Sopas Marisol El Mate Sandy El Barroco El Babas El Tanque Mi canal en Tata El Cenizo No tenía que venir el Benizo El Cenizo Pero se dio de alta Y aquí está Mi canal el Vaipor El Balú Mi canal el Tony También En este programa En Flama César El Chigo El Chino El Chirgo El Colín El Fresa El Javis Y canal el León El Lobo Luisito El Jordan El Negrito El Olav El Irly El Pantera El Pelón El Bebé El Colín El Fresa Y todo el combo callejero Esa noche Sí señor Bienvenidos Hoy queremos saludar A Margarita de Zumpango Que ahí está con nosotros Sí señor Bienvenidas Hola Betty Ricardo La gente de la calle 8 Jesús Quiroz Chuchito Quiroz En este programa Y canal de Sayayí Sí señor El Tata Dominique La familia Mi canal César En este programa Mi tío El más grande De los tíos Sonideros Elita De Quera Carly La gente de Zumpango Mi canalito Canae Ahí también nos acompañan Los chaparritos De Ciudad Contebo En este programa La organización Somos dos Y hoy queremos Salvar al comandante Vargas Y toda la gente De Santa María Cueva Sí señor Hoy nos acompaña También El Papayín Le enviamos Un saludo especial A mi compadre Papayín Adri Roque Paraísma El rostro más cotizado De los ríos En este programa Hoy queremos Continuar con ustedes Monse Hoy nos acompaña Chato También nos acompaña Ciro Antuanet La gente de Hidalgo Que ya están con nosotros Les deseamos Saludo especial Con todo el gusto Del mundo Señoras y señores Vamos a arrancar Con la música Angelito Muñoz En este programa El Moin De la 5 de Mayo Vamos a arrancar Con la música Señoras y señores Y dice Andele Y es que no Te voy a rogar Bandolera Sí señor Te invitan Esta bonita melodía Para mi canal El Pinky Que hoy nos acompañe En este programa También para sonido Rumba Caracas Organización Jaguáres Para saludar A mi canal El Clavo Y a la Ardillita Organización Los Claudios Sabo No te voy a rogar Bandolera Un poquito vos Chaparrita Pero sobrosa Los Claudios Ay Sí Para el collito El amigo Lupe Toda la banda Banda reclusa El Lago Ciguere La Santa Juli La Nahu El amor Que ayer Se evita En este campo Y la segunda dama Sí señor En cambio Hay muchas más Que me Vamos a hacer Y ya nos acompaña Mientras tú andas Con tu león Y ya nos acompaña Andele Es amor Con feida De tu Perchita le doy Vanidad Como dice Siempre ha pensado A la organización Dos hermanos Edgar y la Samantha Toda la banda De Nextalpa Sí señor Vámonos Ricardo El hombre De los audífonos Chavito Vámonos Y se llama No te voy a rogar Adel Edulio Marín Sí señor Carmen Dale Dale A esa para Al propietario De un fiesta Con placas No te voy a rogar No te voy a rogar Al propietario No te voy a rogar De un fiesta Con placas C-99 A-Y-M Por favor de moverlo Vámonos Sí Rosy Amiguitos Sí señor No te voy a rogar Vámonos No te voy a rogar Llegó la polvorilla De Iztapalapa Andele Angelito Muñoz La tremenda mayor No te voy a rogar No te voy a rogar Aquí se acompaña Javiercito de Tecana Lupita Cris Benito Fabulosa Coloria Persil Sí señor Erika Estadio Lidiera Higuelito Eniguela Sí señor Inches de la calle César Arrumba Chayito Sábate Carnita José Bendita Esa no se Hamburguesita Sí señor Vale Con sabor Pechujita de la salsa Y Laurita Llegó a mi canal El Alex Vámonos Para el mate De la guerrera Y Sandy Vámonos El padrino Sopa Sopa Sápacos De la voce Marisol González Es un corazón Estrella Sancelo Sí señor Valenzal Ahí está Y el pequeño Gaby el flaco Sí señor Vámonos Vámonos La gente De la banda burra Peñón de los baños Cerizo No te voy a rogar Toda la poderosa banda de cristal No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar El bandán La gente de peñazos Y es que no te voy a rogar bandolera Si señor El piano Y este es el castigo Y esto Te voy a dar Es el castigo que te voy a dar Hoy Oye Ricardo de la Ocho Bandolera Ricardo de la Ocho Si señor Peti Antonio Laura La gente de Torcañuca Sí señor Sí señor El señor Carnitos Pelagio Carnitos Pelagio Lobby Tina Platón Colele Llegó la banda Tenseco Puebla Sí señor Bienvenidos Bienvenidos Ahora Ahora Que va el Jesúsito Quiroz Voy a rogar Ahí está el proyecto Solidero Pasión del barrio Pasión del barrio Hoy presente ya Me voy a rogar Sí señor Que es pura Y te has caído del cielo Hoy en el sabor Luisito Vega Para Romina Vega La gente de la Nicolás Romero Se viva Por la gente de la Ocho La gente de la Ocho La gente de la Ocho Sí señor Que ahora ya despertas ¡Vale! Ya no me vas a engañar ¡Vale! De ti ya me libero Con el sabor No te voy a rogar Hola Benito No te voy a rogar Lupita Y cuando vuelvas La gente de los amantes De la noche Y te encuentres Con mi depresión ¡Vámonos! Estoy seguro Que te va a dar ¡Vale! Sonido imperdonable Ya no me vas a engañar De ti ya me he liberado No, no Te voy a rogar No, no Te voy a rogar Y cuando vuelvas Por mi cariño Y te encuentres Con mi depresión ¡Ándale! Estoy seguro Que te encuentres Ahí anda la Mercury ¡Vale! 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 Ya no me vas a engañar ¡Vale! De ti ya me he liberado ¡Sao! No te voy a rogar No, no Te voy a rogar Regálame un cachito La pelagia ¡Sao! ¡Vale! No te voy a rogar No, no Te voy a rogar Ahí está mi carrerito El Roger No, no Te voy a rogar Salsa y estilo No, no Te voy a rogar Hola Ya nos acompaña Mi gran amiga ¡Selere! ¡Ay! Y sabor Para Chavita Guerrero Para Chavita Guerrero Para Chavita Guerrero Al presente Porque ayer era un día ¡Sí, señor! Y ahora ya de fe Cesarito Duarte Ya no me vas a engañar Hoy que se acompaña Edgar Duarte Y todos los Duartes Allá nos vamos con ellos El 16 de diciembre ¡Sí, señor! Tú el Betlán ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Estoy seguro Salud esencial Para mi tocayo Arturo El famoso rapero En ese programa Le damos saludos Rico y sabroso En esa gran super noche ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En ese programa Citlali Buenas noches Vanessa Citlali Hoy le enviamos el saludo especial Primero de noviembre Primero de noviembre El San Miguel Totolzingo La presencia del Combo Nuevo La sensación El Topo También la presencia del Mar El Memomix El Maracaná Mamarrumba Agente de Marisela Juan La Voz Y Sonido Denver Todos muy invitados San Miguel Totolzingo Primero de noviembre Todos muy invitados ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a continuar Damas y caballeros Hoy es anoche Tenemos a hablar Mi canal chavita En ese programa Para el Bambam Para el Perú Sí En ese programa Sí, señor Mi canal Israel Ya nos acompaña Es anoche Chicos de escándalos El Hombre de Descarga En ese programa La chica Radio Pepito Memito de la Pensil Sí, señor Mi amiga Mar González Y esa que nosotros hoy En ese programa Ahí está la gente Y hoy nos acompaña La organización Moneros Organización Moneros Que dicen que me traen Un obsequio Organización Moneros Ponle fondo musical Déjame acerco Que nos graben las cámaras La organización Moneros La organización Moneros Y de filmación Y de filmación Es Pinky Angelito Macé Vamos a saludar A mi compadre Colín En ese programa La gente De Zapalapa Yuli San Sabor Sandy de la Meche Vamos a indicar este tema Para mi canal El Solecito Micta Gente de Tlantepatla Ya presente Con la familia Valcázar Hoy, Mañana y Siempre Vamos a hablar El tema musical Se llama Se titula La Rumba No Muerto Y Ser Rico André Vamos a dedicarle Esta melodía A Bebiga Rosita Rosita Cruz Que ya nos acompaña La gente Vamos a bailar La Rumba No Muerto Ándame la Rueda Ándame la Rueda Pero no una Rueda Cualquiera Una Rueda Competente Para que todos Bailen Y que bailen También el bebé Del tomo callejero Díselo Lalito Lalito 990 Gieguito Caribeas Y todo el equipo Caribeas Y Catán Denningson Y Aldaís López Adelón Lagos Iguales 120 Santa Julia Lupito Collito Toda la Mata Reclusa Sí Señor Edgarito Velázquez Vaz Para Fer y Cintia La gente de Tecaba Sí Señor No se siente feo Domini Sí Señor El mate El mate de la guerrera Y el tata Ahora comandante Y ganache Y carne Sí Señor Vámonos Adelón Y es que la Rumba No Muerto Ahí anda Alan Ricardo Del audífono Vámonos Vámonos Para las hermanas Pacheco Laura Antoine Pacheco Y su tóxico Sino Ya por siempre Venga Ahora Edgar y Samantha Llegense Son dos hermanos Ellos son Toda la perra vida Sí Señor Y es que la Rumba No Muerto Son Chitlán y Manuel El flaco Gaby El flaco Vámonos Vámonos Felicita León Vámonos La Rumba No Muerto Plantas De Luz Ramal Vámonos Iván Sito Iván Sato Ayala El famoso Burguesita Andelón Para toda la familia Barranco Ahora El David Y todos los Baca Guay Pero Pongo Lele Y Latina Venga La Rueda Venga La Rueda César La Rumba Y su Señor Es Rosa Vámonos Adrien Roque Ay Es Y es que La Rumba No Muerto Oye Y llegó 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 Con el perro Convo Callejero Y esta noche De la familia Barquesa Estrellas de la salsa Andelón Andelón Sí Señor Al rey De la Vámonos Recordando Acábatelos Medios Arturito Al fin Que están Nuevos El sabor Para el lobo Manjarrés Toda la dinastía Manjarrés Ellos son Como Callejero Lobito Manjarrés Al rey De la Costa Recordando Llegó Llegó Callejero Esta noche Sí Señor Llegó Frank El Matarón Vámonos Sabón Vale Ahora Hola Vengan a los Jueros Vengan a los Jueros José Frendita Chayito Hola El Mata De la Guerrera Sandy De la Mata Sí Señor Chavita Padrino Andelón 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 Ya Llegó Llegar Mis Pintosa Estamos Ahí Ahí Está Para la Banda De Los Reyes Acos Ya Llegó Nos Acompañan Y Sabón Que Todos Los Banditos Farsi Bienvenido Llegaron Los Banditos Farsi Señor Un Jueros De Chaparrita Pero Sabrosa Para Sonido Dimensión Ochenta La Gente Dizoyiqui Ya Vivo Ahora Mis Baizanos Oye Andelón Andelé Sandy Para El Hombre De Los Oye Bienvenido Oye Andelón Andelé Sopa Sopa Con De La Doce Marisol Marisol Los Soles Para El Cerizo Y Abanda Burra Peñón De Los Baños Arriba Los Plomazos Papá 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 Mercurí Chica Radio Tepito Para Emily Llegó La China De Prado Esa noche Y es que la rumba no ha muerto Se va Acá van allá Javier Con el L Se va Se va Se va Hoy queremos saludar En este programa son los escorpios El amigo Horacio Periñanes La gente de Guamacla, Puno Tlaxcalita La Bella, por allá vamos a andar En Tlaxcalita Vamos a andar por allá Hoy tenemos a Fergie en el centro Nuestra festejada Feliz cumpleaños gorda, pásala bonito Hoy, en este tu festejo En este tu baile Hoy estamos en tu cumpleaños Pasándola bonito con toda la gente Que hoy viene a acompañarte Si señor, en este programa especial Hoy queremos saludar nada más En este programa En este programa La gozadera En este programa Para la banda Bien, nos acompaña La banda de Tansangniac En este programa La banda de Tansangniac En esta gran super noche Si señor Donde estamos Trabajando para ustedes En este gran Super lugar Hombre, señoras y señores Vamos a mandar Este programa En este programa Vamos a mandar A esta menor día Para dedicarla A nuestra festejada Este tema Lo voy a dedicar Para Fergie Es una cumbia Que le ha gustado Desde toda la vida Y esa la vamos a dedicar Para ella Con todo el gusto Y con todo el corazón Desde la cabina Esplena Sancera No sin agradecerle De antemano A Fergie Todo el espacio Que nos ha abierto Todas las veces Que nos ha invitado A laborar en sus festejos Fergie Ponte a bailar Esta bonita melodía Que te ha gustado Desde toda la vida Ellos son los juegos Del Perú Vamos a agarrar pareja Porque nos vamos A enseñar esta cumbia Para ser En este programa Como en las señoras y señores Vamos a bailar El tema Se llama Se titula Regresa Te necesito Vamos a bailar Esa cumbia Regresa Te necesito Sí Ándale Y mate De la guerrera Ahí está para el Junior César De Chucho Todas las comitivas De las platas De Luz Ramal Que baile Fergie Que baile Tina Pelagio Lobby Chavita Ahora Síguelo Vámonos 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 DJ Boy Gary Centeno Ahora Ahí está para la camisería Torito La carnicería Juanita 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 Padrilla Te digo Que Feliz Margueta La gente de Zapaluca Ándale Sabón Anel Pilar Sabón Ahora Dominique Chapayín De la cinco Llegó Llegó Mi Gaviota Saúl Ahí está la poderosa Banda de Crisanzi Señor Tomó Vanecina Azul del Movimiento Bostrito Tachito Tachito Cabecita Pati Picasso Ferrito Y toda la banda 100% Estrellas Salcelos De Corazón Banda de Crisanzi De Corazón A eso Niño Niñuela Ahora Tema Especial Esa doce Ahí está para el amor de mi vida Ándale Bonita Qué bonita Mi niñita Ándale Llegó el chaneque Llegó el toga Sí 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 Síguela Qué Llegan los grimos del sabor Ándale 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 Mi toga Sí Estrellas De Corazón Pequicillo El tiempo ha transcurrido ¿Cómo? El día que te necesito Vámonos Ahí está mi canal El cenizo Venga a la balacera La banda burra Del Peñol de los Baños Ahora Vámonos Te necesito El garito Velasco Estás Parezamos Marisol El mate Santi El barroco El babas El tanque El tanquecito Manentata El cenizo El vaipor Evaluí Coni El flama César Chihuacino Sirgo Colín Fresa Javi León El lobo Leicito El Jordan El negrito El olavo El orni Pandera Pelón Y bebé Todos ellos Son Un perro Como Callecero Para siempre Viernes 3 de noviembre Superdengue Pancho Caribe Allí en el Cantepec Todo mundo invitado Hamburguesita Sí señor A esta Para la organización De los niños De la calle De señas Salteros De corazón Dijan Vale Manuel Como Edgar Y Samantha Organización Dos hermanos Pálen Echavita Pálen Isma Sigue Feliz cumpleaños Ernie Te queremos De corazón Atener Adelé 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 El cenizo Taca 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 Adelé Adelé Julio La inventada mayor Gabrielito Sabón Ahí está Para el chupete Se lo mando Para las Islales Malvares Vale Ven y dice Laurita Pechugas de la Salsa Y el Uber del Amor Te necesito Las Monquichelas Veo que nuestros sueños Se han terminado Veo que nuestras vidas Se han prosperado Matamos de nuestro mundo Desesperado Vámonos Vámonos Con un gran lo que ha pasado No puede ser Vámonos Que ha traído Que ha traído Madona El dominio Michelle Vámonos Chavitas Desde el cama Ricardo de la calle Ocho En John Y la gaviota Sí señor Sí señor Adelobby Sí señor Ya Adelobby de Paola. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro cachito! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Hola, Momón! ¡Momón Sancero! ¡Fenchita León! ¡Ahora! ¡La toco Lele! ¡La tina! ¡Ahí está para el sobe, el sobe, el sobe, gritó de la banda Chester. ¡Sí, señor! ¡Pechuguita, cabrita! ¡Veo que nuestro sueño ya ha terminado! ¡Veo que nuestro sueño ya ha terminado! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡No supuestras lo que ha pasado! ¿Qué? ¡Ándale chalequitos! ¡Chalequitos y sus chalequitas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puquito Chaparrita, pero sordosa, ahí está para el mini marido, el mini marido, sí señor, y su futura esposa, la niña, Gachini Ganae, ¡Déjame! ¡Sigan! ¡Ándenle! ¡Llegó en la banca! ¡De los Black and White! ¡Sí señor! ¡Ándenle como callejero! ¡Todo el combo callejero! ¡Puro licenciado! ¡Dígame licenciado! ¡Lomo Moncárrez! ¡Se va! El predicador de la amistad Pónganse a bailar, cara de virga Pónganse a bailar Pónganse a bailar, cara de virga Pónganse a bailar Pónganse a bailar, cara de virga One, two, three Hoy señoras y señores Bueno señoras y señores Tenemos invitación 29 de septiembre San Miguel Atlamajá Allí en la esplanada de la feria Sonido Cóndor, sensación Barranco Sonido Montarbo y La Rosa Todos un invitado 29 de septiembre San Miguel Atlamajá One, two, three La luna salió temprano Señoras y señores Hoy es momento Una noche especial Y no podíamos dejar de tocar Esa bonita melodía Las estrellas brillarán Sí señor Ahora Rico El 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 Pero el brillo Adelé 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 El amor que tú mentís Día 9 de septiembre Día 9 de septiembre Aniversario Daba y Carla Subicenadas Allí nos vamos Al mateo de Pancala Con audio Estrellas de la salsa Caribe 66 Ay, me movís Y me movís Y me movís Y me movís Y me movís Allí nos vamos Sí señor Pero no olvides Mi amor Sí Ay Mándale mi comandante A esa paracadita Díxel Ingeniero de iluminación Y el combo nuevo Sí señor Llegó para allá Colombia Y toda la gente Coconguera Dale Pero no olvides Mi amor Sigo Samanta Para mi tío El tío más consentido Estrellas de la salsa Que baile Esa noche Ricardito Sigue el sol Estrellas de la salsa Ahora Sigue ¿Cómo se llama? Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Las estrellas brillan Las estrellas brillarán Vámonos Las estrellas brillarán 5 de noviembre Allí nos vamos A Santa María Cuevas Comandante Vargas Allí nos vamos 4 de noviembre Las estrellas brillarán Lagos y Guarén, banda reclusa, Lupe, Goyito, Aizaparaz, Norte, Sur, Oriente, Santa Marta, toda la banda, Santa Julia, El Araña, Llea, 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 Goyito, Lupe, la banda reclusa, Vámonos, Margarita en su pago, Sina de Prados, Edgar, Cuarte, Edgar, Organización Dos Hermanos y Samantha, Edgar y Edgar, Sin Señor, Dominique Michele y Sino Madora, Cevita, Javi Centeno, ahora, nos damos el 15 de septiembre, Las estrellas brillarán, las estrellas brillarán, Mercurí, Mercurí, Aizaparaz, Andair, y Canal Andair, 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 Denizón, Ahora, las estrellas brillarán, con el sabor, las estrellas brillarán, Vale, y a que tú me quieras, mami, las estrellas brillarán, tus ojos todos los pueden brillar, las estrellas brillarán, y es que las estrellas brillarán, las estrellas brillarán, Con el sabor, ahora las estrellas brillan Mira que rila que intentas, las estrellas brillan Estrellas de la salsa Con el sabor, pechuguitas de la salsa Laurita, gracias por las playeras Gracias por las playeras Gracias Como brujo no puedo olvidar, las estrellas brillan Pechuguitas de la salsa Laurita Ahorita vamos a regalar unas playeras Y unas calcomanías Vámonos Playera para la tina Loyera para la tocolele Playera para el tío Playera para Juanita Padrigal Para la sabata, para Edgar Para Mito Eniguela Para el padrino Sopa Ah no, a ese no le quedan Vámonos El día que tú me quieras, mami Las estrellas brillan Ahora Ahí está para Richie Las estrellas brillan Racas Pero Ponce Las estrellas brillan Si yo alguna vez te he dejado de adorar Ahí sale el sesión así, los atrevidos Las estrellas brillan El día que tú me quieras, mami Las estrellas brillan Los atrevidos Sigue ya Para el tío La gente en Alborada Siempre esplégas al sero de corazón Estrellas de la salsa Para el Charly Mix Y la familia reina Ahí estamos Y es que las estrellas brillan Las mangas de chalequito Alexa Y la gente de los ojos bonitos Ahora Oye Oye Roger Master Y ha sido El Master Tiene una cumbia Llegaron los atrevidos Si señor Ya se va Ya se va a acabar Ya se va a acabar Se va Se va Que bonita melodía Que bonita playera Mi amor Si señor Dale una playera Marisol Oye Las estrellas brillarán Y el día que yo te besé Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Y es que las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Se va Estrellas de la salsa Estrellas de la salsa Señoras y señores Tiempo cumplido Y es de primera vez en música Y es de primera vez en música Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Y es de segunda vez en música Y es de ella que el día que él